de youtube, es que es punky la youtube esta vez tenemos un nuevo video para el canal si chicos, primero que nada quería deciros que tengo que mandarle saludos a Kevin Patiño que por cierto me lo había pedido en el video anterior, así que chicos les traigo un nuevo video de este juego de zombie catcher que por cierto me lo ha recomendado este exponent beat, que por cierto he dejado el canal en la descripción de el así que vamos a empezar a jugar y también quería deciros que si ustedes quieren una serie pokemon pero retro, así como estilo pokemon viejo ustedes me lo dejan saber y ya, entonces quiero que también en la caja de comentarios me escriban todos los juegos que yo pueda probar para poder hacer series y estar más al día al canal de youtube por cierto que estaba inactivo fue que mi un paterno alguien familiar mío perdón murió anteayer pero eso no pasa nada así que vamos a empezar a hacer videos así que vamos a empezar aquí dice madre mía nuestros humos recién exprimidos están vendiendo como churros vamos a necesitar más ingredientes para poder hacer un nuevo lote sabes que mola más que un millón de clientes así satisfechos mil millones de humos recién exprimidos mil millones de humos recién exprimidos todos los días vamos a por un poco de materia prima vamos por un poco de materia prima chicos bueno también chicos quería decirles que les dejaré el juego en la descripción del canal y quiero que se suscriban si no están suscritos y quiero que le den like si no lo han dado así que vamos a empezar que yo no sé cómo es bienvenido a la ciénaga vamos a practicar como cazar zombies con un muñeco de pega ok esto por aquí esto por aquí no pasa nada buen trabajo a ver si no he encontrado un poco de carne fresca me está empezando a gustar este juego quizás si llegamos a más o menos unos 3 likes 3 me bastaría hagamos una serie porque iba a hacer otra serie de Mecorrama pero como vi que no tenía mucho apoyo la pared así que vamos a ver este huequito como va ya hemos llegado los sopíes están escondidos en la ciénaga usa los célebres para traerlos a este tipo a ver escondes detrás de los obstáculos ok ya está trafado esto es algo bueno bien cómico así que vamos por aquí busca otra ciénaga a ver esto me mola tío esto es impresionante tú sí que sabes manejar el arpón volvamos al kiosco kiosco chicos este huevo me está fascinando así que vamos a vamos a ver esto muy buena cacería socio pero ahora empieza el trabajo de verdad ahí uy que jugositos parecen esos muchachos están pidiendo gritos que aquí es donde surge la magia listo para un apretubujoncito coloca tres zombies en el espiritómetro y dale caña tómate tu tiempo sin presión wow pobre zombies chaval un minuto a ver fos están están bebiendo los malditos zombies quién habrá hecho este juego así chaval por algo se empieza ha llegado el momento de subir un poco de listón vamos a invertir el último grito en la tecnología de casa ve a la tienda y compra una mochila propulsora con estas monedas que te has ganado con el sudor de la frente aquí subiste el nivel el negocio está por las nubes debemos asegurarnos un subinistro constante de zombies he programado el drone para que las tres de la ciena hagan busca de actriz de zombies a ver que ha encontrado este es un mapamundi los drones irán en busca de zombies y señalarán aquí su ubicación adquirir en un drone para empezar a atrapar zombies vamos a atrapar zombies chicos así que vamos a empezar por aquí vamos a atrapar zombies así que vamos por aquí vamos por aquí toma chaval a ver tiramos esto por aquí oh chaval toma 20 tío a ver ya tenemos ya solo así que vamos a ir bajando por aquí y a tirar esto por aquí por aquí por aquí primero y el segundo chavales así que vamos por acá brincamos por aquí y ya hemos atrapado a todos estos zombies chavales en menos de en menos de 30 segundos creo yo chavales así que vamos a esperar un poco ajá ajota esto me da buenas vibraciones ya te digo but esto pinta bastante mejor que nuestro anterior negocio desde luego pues nos nos durmamos en los laureles y demos un paso más consulta aquí la misión activa cuantas más completas mayores en el compuesto recibirás ya hemos subido de nivel al level 4 bueno chicos completaremos esto y hasta aquí dejaremos este este video si veo que tienen 3 likes haceremos el siguiente episodio porque ya todo este no es un episodio todavía así que zombie batido así que vamos por aquí ya lo saben chicos 3 likes y seguimos con la serie así que vamos por aquí vamos por aquí y tirar un maldito esto a ver chavales estamos bien no chaval no chaval no no se va a perder oh chaval que suerte chaval así que esto es estilo caloturi black ops 3 sin mentiros parece caloturi black ops 3 a ver chaval uh tío toma con 10 eso lo cogí chaval vamos estilo caloturi tiramos esto por aquí nos ponemos a la mierda uh eso es amarillo esto lo ponemos rapidito rapidito toma por culo tío chavales este huequito me encanta y esco pues bueno chavales ya saben como pueden este como pueden ver este son 200 monedas que refrescante apenas es radiactivo es poco más o menos igual que peligroso calentar la comida en el microondas pero dentro de esto chicos les recuerdo 3 likes y hacemos la serie y si quieren que haga otros videos de otros juegos démonos en los comentarios también quería deciros que si quieren que haga una serie de terrarios que más o menos opinen ustedes en los comentarios si quieren que llegue una serie de terrarios pues bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado este video dale like compártelo con tus amigos y adiós y Gracias.